Hola que tal como están? Espero que estén muy bien Bueno yo solamente vengo con un video tutorial super rápido Que se me quedó pendiente, bueno Hace mucho tiempo Y bueno, era de como hacer un skin Movible Que bueno, aquí yo había subido un video tutorial De como crear un skin de xWidget Pero era un memopad Y bueno, yo pregunté si querían que les enseñe a hacer Esa barrita movible Que bueno, por acá no sé si se habrán dado cuenta ustedes Pero yo lo tengo por aquí Esta linda barrita Y bueno, pues muchas chicas me lo estaban diciendo Que querían que haga un video tutorial Así que bueno, hoy día vengo a enseñarles a hacer Este tipo de barritas Están super bonitas Bueno, yo esta barrita lo he creado Le he puesto estos GIF La textura y todo eso Así que es muy fácil y vamos a comenzar Ok, no me quiero hacer muy Mucho tiempo aquí mi video Porque yo estoy grabando Y prácticamente van a ser la una de la mañana Pero ustedes me pueden estar escuchando A cualquier hora Ok, entonces lo primero que vamos a Necesitar básicamente es el programa X-Widget para que tú puedas realizar este tipo de Barritas movibles Este tipo de skin Y si no lo tienes te lo voy a dejar en la descripción El video, el link, ok Bueno, una vez que lo tengas descargado Nos vamos a ir a Photoshop Vamos a abrir un archivo De 600 por 200 pixeles Y le vamos a poner en OK Bueno, ahora vamos a comenzar a editar Lo que sería solamente la barrita Ok Para eso pueden utilizar Este, formas personalizadas Yo como va a ser una barrita Voy a utilizar el La herramienta de rectángulo redondeado Ok, entonces Este Voy a agarrar así Y voy a estirarlo Ustedes van a ver La anchura que debe tener su barrita Según Como les gusta, ok A mi me parece que ahí va a estar bien Y bueno Lo voy a dar ahí Ok, acá Nosotros podemos comenzar a editar Solamente el fondo de la barrita Con motivos degradados Etcétera, ok Aunque yo les recomiendo Que no le pongan motivos Ni muy degradados Muy fuertes Ya que Este Las letras que van a estar aquí Moviéndose No se van a ver Así que vamos a ponerle Un degradado Perdón Un motivo Yo le voy a poner Un celestito Así Y bueno Por acá Yo le voy a editar Ok Yo quiero que quede así A ver Esperen Si quiero Poner más abajito La escala Ok Yo le voy a dejar Con una escala De 35% No, perdón 39% Y le vamos a dar Ok Una vez que hayamos hecho esto Vamos a archivo Guardar como Y vamos a guardarlo En una carpeta Ok Yo lo voy a guardar En mi escritorio El formato debe estar En png Y le vamos a poner Un nombre Ok Yo voy a poner Barrita celeste Y le damos En guardar Acá le damos En ok Y bueno Aquí nosotros ya Decoramos O editamos La barrita Ahora si Vamos a A comenzar A crear nuestra Barrita movible Así que para eso Nos vamos a nuestra Barra de tareas Y aquí Bueno Vamos a Darle clic derecho Sobre el icono De x widget Y le vamos a dar Donde dice Create widget Ok Nos va a salir Bueno Esto Aquí nosotros Le vamos a poner Un nombre Yo por ejemplo Le voy a poner Barrita Barrita blue Y bueno Acá lo dejan Como está Acá Tiene que ser En hello world Le van a dar En ok Y bueno Vamos a comenzar A editar Esto de acá Vamos a expandirlo Para poder trabajar Mucho mejor Esto de hello world Vamos a dar Clic sobre la imagen Clic derecho Y delete Vamos a eliminarlo Acá le vamos a poner En texto Perdón Aceptar Ahora Este Vamos a comenzar A poner La barrita Para eso Nos vamos a dirigir Hacia las dos últimas Pestañas Que se encuentran Aquí abajo Va a haber una Que diga Componentes Y otra Cores Nosotros vamos a Desplegar la Que diga Componentes Y vamos a Buscar Una que diga Imagen Vamos a darle Doble clic Y acá nos va a salir Este Debajo de Widget Imagen 1 Ok Como se han dado cuenta Que ha salido un pequeño Cuadro Transparente Y acá a la derecha En picture Sale import Nosotros le vamos a dar Import Para importar Nuestra barrita Que acabamos de editar En photoshop Y vamos a buscarla Ok Yo por aquí La voy a buscar Como barrita Celeste Y le vamos a dar En abrir Ok Se nos va a colocar La barrita Muy bien Así Ustedes ven El tamaño Que quieren La barrita Yo lo voy a hacer Chiquita Así que Una vez que hayamos Hecho Esto vamos a Simplemente Lo pueden dejar Ahí Este es un modelo De barrita Y solamente Poner el texto O lo pueden hacer Como el mío Que puse GIF Acá Unos GIF Bien kawai O lo pueden dejar Como les dije Solamente la barrita Y el texto Solamente que lo hacen Más grande Pero esta vez Yo le voy a enseñar A poner con GIF Así que bueno Para eso Ustedes tienen que tener GIF En .png Que bueno Si ustedes no tienen GIF Yo les dejo En la descripción Del video Una página Donde pueden encontrar GIF animados Que bueno Es una página De Taringa Aquí está Y bueno La creadora Es Yukiko Kazumi Así que créditos A ella Aquí bueno A mi me gusta Este post Ya que Bueno Acá tiene GIF Kawai Y Bueno Acá Hay de todo Hay de animales Pero es preferible Para este tipo De barritas Animadas Que Escojamos Un GIF Que no tenga Fondo Ok Más abajo Aquí hay De animes Por ejemplo Un GIF Así como este Que no tenga Fondo Sea tipo PNG Para que se vea Mejor Ok Más abajo Están los Kawais Que bueno Es el que a mi Me gusta Por ejemplo Está esta La de acá Aquí están Aquí están los Kawais Perdón Los dibujitos De cartoons Por ejemplo Mickey Mouse Winnie Pooh Pero esto Tiene fondo Así que No es preferible Ponerlo Bueno Para mi Pero lo pueden Utilizar Para cualquier Otro modelo De skin Ok Bueno Simplemente Para escoger El que queramos Vamos a guardarlo Ok Yo voy a escoger Uno por acá Que me guste Como para ponerlo En la barrita Ok Dos GIF Porque quiero que Mi barrita tenga Dos GIF Ustedes solamente Quieren que tenga Uno Solamente Escoge uno Ok Yo voy a agarrar Primeramente Este lacito Clic derecho Y vamos a guardar Imagen como Lo vamos a guardar En una carpeta Por ejemplo Yo lo voy a guardar En mi escritorio Y le voy a poner Un nombre Y le voy a poner Lacito Y el tipo Tiene que estar En GIF Claro Le damos en guardar Voy a escoger El otro GIF Así que bueno Yo creo que Voy a coger Mmm Mmm Ok Yo voy a coger Este para no hacerme Tanta buraca Nuevamente Clic derecho Guardar Imagen como Y lo voy a guardar Ok Ahora si Nos vamos a nuevamente Donde estábamos Editando Y una vez Que hayamos Seleccionado El GIF Vamos a nuevamente Donde acá En la pestañita De GIF Vamos a dar En Import Y vamos a buscar Y vamos a buscar El GIF Que acabamos De guardar Anteriormente Yo voy a Primero poner El de Que había encontrado Aquí está Como ven Se guarda En el mismo Formato Y también Lo podemos poner En el mismo Formato Así que acá Solamente Lo vamos a hacer Un poquito Más pequeño Y vamos a Colocarlo En el lugar Que queremos Yo lo voy a Colocar En este Esta esquina De la barrita Ok Igualmente Para poner El otro GIF Aquí Vamos nuevamente A Componentes Y elegir Nuevamente También La opción GIF Doble clic Nos aparecerá GIF 2 Vamos a arrastrarlo Hasta aquí Y acá Nuevamente Le vamos a dar En Import Y vamos a buscar El El otro GIF Que habíamos guardado Ok Aquí está Y lo vuelvo A abrir Y bueno Lo voy a Poner ahí Como ven Es un Lasito Que bueno A mi Me gusta Mucho Así que Una vez Que ya Tengamos Esto Vamos a Colocar El texto Que bueno Simplemente Nuevamente No vamos a ir A componentes Y vamos a Buscar una Que diga Texto Le vamos a Dar doble clic Debajo De widget Se nos va a Colocar Texto 1 Y acá Nos va a Aparecer Vamos a Colocarlo Acá Al medio De la Barrita Y aquí Nos va a Aparecer Una pestaña Que dice Texto Y acá Vamos a Escribir Lo que Queremos Que Vaya En la Barrita Ok Yo voy A Colocar Una frase Ustedes Pueden Poner Lo que Quieren Yo Por ejemplo Voy a Colocar Un texto Que me Gusta Y bueno Acá Nosotros Le podemos Cambiar La font Así que Bueno Voy a Seleccionar Y voy a Cambiar De font Ok Voy a Elegir Uno Acá Lo Vamos Este Aumentar El tamaño Acá Le podemos Cambiar De Este Color De texto Yo voy A elegir Celestito Claro Y bueno Aquí Vamos A Abrir Esto Hasta Aquí Nada Más Para Que Este Pueda Anotarse El texto Ok Espérense Yo voy A Colocar Algo Más Listo Ok Entonces Una vez Que ya Tengamos El texto Que queremos Para Que Nuestro Texto Se Deslice Vamos A ir Aquí A una Opción Vamos A Bajar Y bueno Va a haber Una opción Que diga Horizontal Scrolling Nosotros Lo vamos A activar Le vamos A dar Clic Y bueno Hasta que Salga Una palomita Y comenzará A moverse Nuestro texto Aquí Donde dice Scroll Interval Nosotros Podemos Bajar Este La Velocidad Acá Lo pueden Subir Yo lo voy A dejar Como 50 Y 10 Ustedes Lo modifican De acuerdo A su gusto Ok Y bueno Pues Este Simplemente Ahora No vamos Aquí Donde Diga Widget Attributes Vamos A click Aquí Ustedes Le ponen El nombre Su nombre De ustedes El autor Una descripción Ok Yo le voy A poner Mega Kawaii Cute Mega Kawaii Cute Y bueno Aquí Vamos a Dar click Donde Diga Default Imaging Bueno Le vamos A dar Click Aquí Se nos Va a Colocar La imagen Por default Aquí Nuevamente Le vamos A dar Click Aquí Donde Diga Widget Icon Le vamos A dar Click Aquí Y por Último Le vamos A dar Click En Save Y Lo corremos Dando Click Aquí En Room Y bueno Ya Estará Nuestra Barrita Ok Cerramos Esto También Voy a Cerrar Y bueno Ya Tenemos Nuestra Barrita A su Estilo A su Gusto Este Pronto Estaré Ya Dando El Regalo Acá También He 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 Otra Barrita Más Y bueno Como dije Pronto Estaré Dando El Regalo Y bueno Si desean Dentro Del Regalo Que Viene De Los 600 Subscribers Les Pondré Como Regalo Estas Barritas Que Yo He Creado Y bueno Espero Que Les Haya Gustado Este Video Tutorial Se Suscriban A mi Canal Y bueno Muchas Gracias Y hasta La Próxima Bye Bye Bye